La Willax, mis saludos y mi agradecimiento por esta oportunidad de poder invitar a todos los peruanos y los no peruanos, estamos acá promoviendo un concierto para el 10 de noviembre en el Rose Hall de Lincoln Center con el grupo Serenata de los Andes, es una nueva música andina que he escrito y compuesto con la esencia de la música andina, pero un punto de vista un poco más contemporáneo, una visión personal somos 22 músicos, en la cual está Alex Acuña, somos 5 champoñas, 7 saxofones, percusión, guitarra, arpas para removerle el corazón a todos los peruanos. ¿Y cómo te aceptaron en este lugar? Sabemos que tu música de hecho es prestigiosa, pero es bastante difícil entrar aquí. Sí, bueno, hemos estado un año y medio en trámites con mi socio Gonzalo Parro y la gente que me apoya desde Lima para poder presentar las cartas, las recomendaciones, hemos contratado acá los servicios de un productor de acá de Manhattan, Danny Menlich, que organiza muchos festivales de jazz y conciertos importantes y con la carta de presentación de él hemos entrado a estar en la programación, dentro de una semana salen las entradas a la venta, acá en la web del Lincoln Center y bueno, estamos empezando a coordinar todo para el día de noviembre. ¿Ya has llegado a esta ciudad otras veces, no? Sí, he venido en, no muchas, pero he venido en algunas oportunidades, sí, yo vivía en Boston, estudié ahí y venía de vez en cuando acá. ¿Y como músico has tocado aquí en algún...? Nunca, nunca, nunca. Ah, no, en Queens tocamos, una vez en un festival que vinimos con Guairuro, hace como 15 años. Sí, acá iniciamos el camino para poder tocar en escenarios importantes, esta es la primera vez que la música andina llega al Lincoln Center y estamos muy orgullosos y para eso también estamos haciendo dos conciertos en Lima para compartir con el público peruano lo que vamos a hacer acá en Nueva York el 7 y 8 de octubre en el pentagonito. Así es. Y me decías también que después de este concierto ustedes piensan hacer una gira para Europa. Sí, el próximo año estamos en París, si Dios quiere, y al otro año en Londres, ojalá. Estamos eso, estamos apuntando a escenarios importantes para que el Perú pueda ser conocido a través de esta música extraordinaria que viene desde el fondo de la tierra, que es el Ande. Lo hacemos en nombre del Perú, el grupo se llama Serenata de los Andes, arriba Perú. Muchísimas gracias y es un gusto tenerte aquí para Willak Televisión. Un placer Liliana, la mejor suerte para ti. Gracias por la posibilidad de comentar y conectarme con los peruanos y todo el que ve acá los invito para el 10 de noviembre en el Rose Hall de Lincoln Theater, Serenata de los Andes. Arriba Perú. Gracias. 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 Gracias.